Comida, revolviendo la comida Aquí tratas de imitar, de intimidar Estamos curados de susto Estás curado de susto, gente Oye, el pantalón se lo dejó mi compadre Candio Gesea y Tani No, este es nuevo, mire Trae cinto Y todavía le sobra ¿Quién te lo regaló? ¿Eh? ¿Quién lo regaló? ¿Quién lo regaló? ¿Quién lo regaló? ¿Quién lo andas pidiendo tú para que se lo regaló? No, este es mi comadre Marta La vieja de... Arturo ¿Cómo que la vieja? Sí, se la puse Oye, el yaquero salió del ataúd ¿Por qué? No, esta es la vieja de Drácula No se quiso ganar una feria Pues allá está ¿Una feria de qué hoy es? Por la bailada ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está! ¡Revolviendo la comida! ¡Ven, ven! ¡Revolviendo la comida! ¡Revolviendo la comida! ¡Revolviendo la comida! ¡Aquí está! ¿El manzanero? Sí, Armando Manzanero No, Armando no, hombre Bueno, así que decimos nosotros Pero, ¿cómo se... Cebollín, no. Cebollín, cebollín. Traécenme 500 bols. ¿Para qué? Para pagarme, hermano. ¿Para pagarme qué? ¿Cuánto traes? Traigo... no... ¿Cuánto traes? 200 bols. Trácelos, con eso es. Ah, con eso. No, no, ¿cómo se lo vas a dar, hombre? ¿Con eso es qué? No, con eso es nada. Como dijo, con eso está bien pagado. No, no. ¿Para qué querías dinero? Para pagarme. ¿Para pagarme qué? ¿La pieza? ¿Qué pieza? ¿No bailó? No. La de pan de la mía. Ah, bueno. Usted también. Ven en otro. Ven en otro. Oigan, mi braza. No es cierto. Tú échale, yo respondo, yo respondo. ¿Me está echando la barra a nosotros? No, señor. No le saques. No, no. Aquí él ha visto anoche cómo estaba todo. Qué bueno, por Bocón. Aquí el único chismoso eres tú. Por Bocón. Anoche estaba tensa la situación. Claro. También me daban pamba por su culpa. ¿Por mi culpa? Sí. Pero qué de mentiras. Ellos saben, mis compañeros saben que yo no me meto en eso, ¿no? Pero qué mentiroso fue, ¿verdad? No. Como le difamé y levanté falsos. No, yo no sé. Si será cierto o no. No, no. Y veo que ya se cortó y ya le sacó. Va a seguir allá también. No, pues ya le sacó usted ahora. No, no. No, por qué. La recitación ya está quitando la barra. Usted y mi hermano Javier, que son los candiles, ¿sabes? Noche de amor. Noche de paz. Noche melancólica romántica, como dijera Agustín Lara, fugaz y sustanciosa, querido hermano Javier. Sí. Es que me he apretado de abajo el pantalón. Está echando moca, machismo. No, no. Así lo usamos nosotros, los gallegos. Hola. Usted es de Murcia. ¿Cómo no es murgiélaga? Ay, 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 maestro, déjeme ir a hacer popó, maestro, maestro, ahorita que hice esfuerzo, maestro, no me deja, maestro. Ándale, vete, vete, lárgate al baño, ándale. Voy a jalar, no, lárgate, lárgate al baño. La española cuando deja, no, yo puedo, ¿cómo que no puedo, mire? El que besa de verdad, a ninguna le interesa, besar por frivolidad, y tu hermana cuando besa. El que besa por necesidad, la tarifa es lo de menos, lo que sea su voluntad. ¡Siéntate! Arza. 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 No, arza ni las patas, no sabes cantar ni nada, se te va en puro fugido. Las patas, señora, no digas tus palabras. La pata la trae usted lejos. Cáense la boca ya. Usted, señora. Rosa. Cállene, cállene. No digas tus palabras, se dicen pie, señora. Este que va a tener pie, son los patones. No, como ella tiene pezuñas, crea que todo mudo. Se escucha como no. Bueno. Porque siempre me ataca cuando llegas a ver algo. A ver, usted, dígame usted, usted. A ver, a ver. ¿Cuándo se construyó la finca en Egipto? Ándele, maestra, ahora sí se la pusieron dura la preguntita. ¿Pues sí que se me ha olvidado? Ah, sí. Que lástima. Se me ha olvidado. Ah, ah, ah.